¿Qué es la vida social? ¿Qué es la vida social? Eh... Cinta... No sé si... No estás muy atareada... Tu agitada vida social te lo permite... Tal vez un día... De repente, no sé si te provoca... Si es que se puede... Podríamos... Ir al cine... O comer algo... O tomar algo... O... Conversar... O caminar... Sin conversar... Hay gente que camina y no conversa... O hay gente que conversa y no camina... No sé, hacer algo juntos... Ya... Este... Coco, yo te voy a agradecer... Un montón... Todas las veces que pueda... Por lo que hiciste por mí... Pero... Siempre hay un pero... Tú y yo estamos como... Ah... No sé cómo decirlo... No, no, sí... Muy... Ya, sí, o sea... Como que tú... ¿Te parezco viejo? Eso que no pinto muchas canas... Pero no, sí... Sí... Hay una brecha... Sí... No, no, te preocupes... Aunque... ¿Amigos? Sí, sí... Y... No te olvides que... El mundo es viejo y gira... Sí, lo sé... Y el mar también... Todavía como que se mueve... Qué bueno que nos entendamos... Adiós... ¿Dónde vas? Vente pa' acá... ¿Dónde vas? Viejo... ¿Dónde vas? Me parezco viejo... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vente pa' acá... Mi mamá... Y tu papá... Juntos... Oye, es una excelente idea... La verdad no la había visto así... Tienes toda la razón, Lucrecia... Toma, toma, toma... ¿Vendemos? Sweetie... Sweetie, no hagas ese tipo de comentarios... Que Malena se puede incomodar... Disculpa, Malena, ¿te incomoda? No, no me incomoda... No... Aunque, para ser sinceros... No estás lejos de lo que pasó por mi cabecita loca... Cuando la conocí... ¿Te acuerdas, Malena? Te dije que te abría mi corazón... Y que estaba dispuesto a escribir contigo... Una maravillosa historia de amor... Pero bueno... Ya todos sabemos cuál fue el desenlace... Yo no lo conozco... Malena... Se enamoró de mi subordinado... No... No fue exactamente así... Mi mamá se reencontró con su antiguo amor... El que vive al frente... Y... Lo que pasó fue que este era un torrodita de la peor especie... Un homo erectus que osó pegarme en la cara... Por eso terminé con él... Lo mínimo... Papi, ¿por qué le das trabajo a ese tipo? Por... Malena... A menos que quieras que lo despidas... No, por favor, Luis Felipe... ¿Ves? Me tiene en sus manos... Me tengo que ir a la oficina... Me olvidé de una llamada importante... Pero... Pichón... 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 Una llamada, de verdad... Pichón... Quédate... ¿De qué te ríes? Pichón... Estás temblando... Hace un poquito de frío... ¿No? Pichón... Perdóname... Es que no pude evitarlo... ¿Evitar qué? Asustarte... Mira... Si te dije para almorzar juntos... Es porque quiero hablar contigo de... Malena... No es ninguna mala idea que tu papá y mi mamá se unan... Lamentablemente el bigote pudo más... Aunque pensándolo bien... Luis Felipe... No te vendría mal ponerte un mostacho... Papá... Te quedaría lindísimo un bigote... ¿No? Lo tomaré en consideración... ¿Qué pasa? Disculpe que te imaginé... Con bigote por un momento... ¿Te gustaría que use bigote? No... 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 No por favor... Así estás muy bien... Tus deseos son órdenes... Socia... Debo insistir... Ustedes dos serían una linda pareja... Uno nunca sabe qué puede pasar más adelante... Baby... Tú necesitas ayuda... Y yo quiero ayudarte... ¿De verdad me vas a ayudar a reconquistar a Malena? ¿Quieres volver con ella? ¿Sí? ¿O no? Sí, claro... Malena es el amor de mi vida... Entonces déjame hablar con ella... Somos amigas... Ella me escucha... Tal vez podría... Hacer que se junten para que hablen... Y aclaren las cosas... La verdad yo no sé... Por qué se pelearon y esas cosas... No, pero... Podrían aclarar todo... Le metí un puñete a su hijo mayor... Por insolente... Le pegaste a Alejandro... No lo puedo creer... Ay, Pichón... Con razón Malena terminó contigo... Pero si ese chico es su engreído... Pero no te preocupes... Déjalo en mis manos... ¿De verdad me vas a ayudar? No solamente lo hago por ti, Pichón... También lo hago por Malena... Quiero ver feliz a mi amiga... Ella merece estar con un buen hombre... Tú... Lo eres... Eres una gran persona, Pichón... Créeme... Lo sé... Gracias... De nada... Salud... ¿Por qué no salías, Lili? Estábamos haciendo un trabajo en grupo... Pero aún no terminamos... Así que nos vamos a quedar una hora más... Pero no has comido nada, mi amor... El papá de Natalia Bisbal ha traído un pollo a la brasa para todos... Y de regreso nos va a llevar a cada una de nuestras casas... Ay... Déjame hablar con el papá de tu amiga, ¿sí? Ya... No te preocupes... Aquí te espero... Eh... ¿Seguro? Si... Si quieres puedes irte... No, no, no... Aquí estoy bien... Ah... Bueno... Adiós, profesor Dante... Cuide a mi mamá... Así lo haré... ¡Salud! 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 ¡Permiso! ¡Qué delicioso huele! ¿Qué es? ¡Estofado de pollo! ¡Ay! Nada más rico que la comida casera... Mamá Rosa siempre ha cocinado delicioso... No tienes que ni decírmelo... Hace poco probé su sazón... Y casi le pido matrimonio... Bueno, todavía está a tiempo porque sigo soltera... ¡Mamá Rosa! ¡Mío! Si tú no lo quieres, mi niña... ¡Qué divertido es usted, mamá Rosa! Bueno... Por favor, sírvanse calentito y disfrútenlo... ¡Muchas gracias! ¡Así será preciosa! Bueno, ¿qué ya sirvo, Luis Felipe? Yo... Un par de piernitas con su papita y su ajícito... Para que pique bien rico... Buenas... Se ha acabado la comida, Pacuy... No... No... ¿Tú le dijiste a Beto que no nos escoja? Ah... Perdón... ¡Ah! ¿Quién te ha creído para pasar? ¡Vete! ¡Vete! ¡Te voy a sacar sangre! ¡Sí, te voy a sacar sangre! ¿Quién te ha creído tú? ¡Vete! 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 ¡Vete!